El ayuntamiento de Orizaba hace la invitación para que las personas que estén interesadas en poner algún negocio como restaurantes, cafés y bares en la ribera del río, para que lo hagan y se acerquen a la oficina de desarrollo humano a pedir información, así lo indicó Igor Rojí López. El río Orizaba, allá en la zona donde está el jaguar, hasta la zona de la plaza Pichucalco, donde están los monos y los cocodrilos y demás, pues ya es muy visitado. Se abrió al público una pizzería, un restaurante de comida italiana, que está exactamente a un lado de la plaza Pichucalco y de la salida del teleférico. Yo creo que es un servicio muy importante para la ciudadanía y para los mismos visitantes que vienen de otros lados, que, pues bueno, a lo mejor en algún momento hay mucha cola para subir al teleférico, pues bueno, puedan comer o puedan llevar algo a la cima. También tiene comida para llevar y pueden llevar esa misma comida a la cima del Cerro El Borrego y al ecoparque para que disfruten un picnic o un día de campo allá arriba. Bueno, es una invitación abierta, sí, es una invitación abierta. Hemos estado hablando con la Cámara de Comercio y con diversas gentes que, si quieren invertir y buscar espacios a lo largo de la ribera del río Orizaba para instalar restaurantes, bares, cafés, tiendas de artesanía popular, tiendas de ropa, pues se pudieran instalar en las orillas del río Orizaba. Bueno, depende del proyecto y el giro de cada quien, ¿no? Igor Rojí dijo que hay mucha gente que tiene sus propiedades a la orilla del río y no las han explotado, por lo que buscan transformarlas y que empiecen a dar servicio a la gente que por ahí camina, ya que existen personas interesadas en poner un negocio como lo son crepas, artesanías y un café. Nosotros estamos buscando los espacios, recorremos con la gente la zona del río y vamos viendo qué lugar pudiera ser atractivo para ellos, ¿no? Y definir si es propiedad municipal o podíamos negociar con algún propietario privado que pudiera rentar a algún empresario, ¿no? Hay mucha gente que pues tiene sus propiedades a la orilla del río y que no las ha explotado comercialmente, ¿no? Nosotros lo que queremos es que ese tipo de propiedades que están a la orilla del río pues se transformen y comiencen a dar servicios a mucha gente que comienza a caminar por ahí, ¿no? Si tenemos una gente que quería, quiere poner crepas, otra persona que quiere poner artesanía, otra persona que quiere poner un pequeño café, un café cantante, Sí, hay varias propuestas. Para Imagen del Golfo, Oscar Reyes.